¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me tratase como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar mis noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llenan de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no pa'l final Y verás la nubeta para las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nadar Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Y que por ella moría y eso bien lo sabe Dios Y que ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Sin ti yo veía tardes j쟁 Mas no te Y que por ella te lo congelar